Hola a todos, fui el de aquí que estoy, otra vez más jugando a Pokémon Brown. Bueno, en este episodio lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle... Noise Pulse, pulso de desvonido, a Dragonfly. También lo pueden aprender Psycho y Abnormal, pero mejor se lo dejo a Dragonfly porque es el que menos variedad de ataques tiene. Así que, Noise Pulse. Y le vamos a sacar Lear, malicioso. Lástima, Yanma va a dejar de... no va a saber leer desde ahora. Es broma, ¿vale? Es broma. Ha sido un chiste malo. Bueno. Antes de irnos hacia la siguiente parte, vamos a guardar la partida. Bueno, ya he entrenado a mi Yanma hasta el nivel 30 y también le he puesto vuelo. Que me he enterado de que lo pueda aprender. Ahora vamos a cortar este árbol. No sé, estoy pensando en reemplazar a Yanma porque aunque sea un Pokémon que me guste, pues la verdad es que tiene muy poca variedad de ataques. Así que estoy pensando en un nuevo Pokémon. Bueno, ya veré aquí en este bosque. Ah, por cierto. Esta cosa que tenéis aquí. El Virus Scan. Bueno, lo necesitáis para poder ver los misignos. Si no, va a ser imposible avanzar. Como podéis ver, ahora sale un Gasly. No... No misigno. Así que vamos con Noise Pulse. Un pulso de ruido. ¡Wow! De un solo golpe. Impresionante. ¡Coño! Otro Pokémon. Un Gasly al nivel 21. Vamos a ver si no lo debilito con Noise Pulse. ¡Anda, tío! ¡Aguarte crítico! Bueno. Pues mira, da la casualidad de que... De que hemos empezado en un combate. ¡Gustly! Al nivel 29. Pues la verdad es que está en un nivel bastante elevado ese Gasly. ¡Coño! Encima ahora... Ahora que tengo que hacer con el Noise Pulse... ¡Vaya! Es que vaya malo fuerte que tengo, tío. Bueno, voy a usar otra vez... Noise Pulse. ¡Hala! Otra vez. Y con esto no lo combate. Golpe crítico. Tendréis que haber dado ese crítico al principio, joder. Supersónico. Paso de ponerle Supersónico a... A llama, la verdad. Paso completamente. ¡Guardkey! Esto es lo que necesitamos, hombre. Esto es lo que necesitamos para lo siguiente. El nivel 21. Bueno, aún estoy pensando... Aún no sé qué equipo voy a tener al final, la verdad. Pues no sé qué hacer contra un Gasly, la verdad. No sé qué hacer contra un puto Gasly. Que no lo derrote. Confuse Ray. Ya estamos... Otra vez me he ido en mi confusión. ¡Hala! Se me quita la confusión. Toma a la boca tan loco. ¿Pero qué es esto, tío? Pero... Pero... ¿Cómo puedo hacer tanto daño? De un solo golpe. Es que me parece alucinante. ¡Ecumbo KUM! ¿Pero qué demonios? ¡Ecumbo KUM! ¡Madre mía! Esto ya me está dando miedo, ¿eh? Este lugar ya empezó a darme miedo. Ahora... Ah, pulso... Pulso sonido. Puedo confundir. Bueno, ya me di cuenta de esto durante el entrenamiento, pero... Está bien decirlo ahora. Si estoy grabándolo. ¿Qué está pasando? ¡Joder! Vaya... Vaya... Vaya las cosas más reales que dice. Otra vez... Me sale ahí... Un Pokémon... Un Gastel a nivel 18. Tío. Pero están de broma. Están a unos niveles bajísimos. ¡Ay! ¡Qué pesadicos! Con el ataque... El ataque este de los cojones. El rayo confuso. ¡Venga! Garra de tal. Nah, es que... Estos Gastelis son imposibles de atrapar. Son muy débiles. ¡Hostia! ¡Otra vez! Waterball. Pistola de agua. ¿Pero qué demonios pasa? Gastelis no puede aprender pistola de agua. Así que no tiene sentido. Bueno. Noise Pulse. Pistola de agua. Sí, eso me pregunto yo. ¿Qué demonios has dicho? Bueno. Mejor sigo con... Con fuego. Porque estos combates... Se están complicando. ¿Eh? No sé qué demonios he dicho, pero... La verdad... Carne podrida o algo así. Bueno. Ascuas. Con llama. Con dan pocos PS. No podría aguantar mucho tiempo. Misdribus. Coño. Vaya ruido más raro. Aguantó el ataque a la... Menos mal que fallose de deslumbrar. Menos mal. Porque... Me hubiera paralizado. Y hubiera sido jodido de verdad. Full heal. Cuero total. Boring. Aburrido. Ghastly. Ghastly. Nivel 29. Bueno, esto... Coño. Me he equivocado de ataque. Qué raro. Aquí va a agarrar el tal... Le hace bajar el ataque al rival. Es muy raro esto. No sé. Yo no estoy muy acostumbrado a la primera generación. Aún así, este juego me está pareciendo muy entretenido. No sé qué hacer para no debilitar a los ghastly de un solo golpe, la verdad. Coño, ni aunque sea poco eficaz, tío. Estos ghastly, ¿de qué están hechos? ¿De papel? ¡Dios mío! Necesita lunas. Bueno, bueno, bueno. Vaya cosas más random que me dicen aquí. Golbat. Ataqueada. ¡Guau! Un golpe crítico y todo el daño que le he soltado. Anda, ya, tío. Ahora estoy confuso. Sí, río. Venga. Ascuas. Lifelonger. Bueno. En este lugar dicen cosas muy random, de verdad. Ahora he de poner a... Saiko al principio. Esto me parece un poco gracioso. El lugar donde han colocado el caujero. ¿Dónde? ¿Qué me está contando ahora? No more room for items. Pues, no sé. Ah, la cara, me lo raro. HP Up. Mira, todo es para Porygon al final. Está bien que Porygon tenga más... Esto... Bueno, pues que tenga... Más PS. Para resistir mejor. Pesadicos Pokémon salvajes que aparecen aquí. Súper repelente. ¿Y esto qué coño es? Coño, es como si hubieran colocado ahí una estatua en medio de los árboles. Pues, lo meto por aquí. ¿Y eso qué es? Un Cubón. Tail Whip. Hala, vuelo. Falló. Ahora le meto el vuelo. Y le he clavado bastante daño, ¿eh? Tengo pocas Grape Balls, así que he de procurar gastarlas bien. Bien. Cubón atrapado. Perfecto. 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 Eter. Nada. Mis tribus. Es que no entiendo nada de lo que dicen, sinceramente. Vale, para mis tribus tengo Psychic. O Psíquico también. Como sea. Lo derroto de un golpe. Es que... Teoría. Bueno. No dejan de decir cosas random en este sitio, la verdad. Hombre. Creo que ya encontré la clave para atrapar a un Gastly. Creo que ya la encontré. Debí haber hecho esto hace rato. No me paralices, por favor. No me paralices. Vaya mala suerte, tío. Ahora no... Ahora ya no sé qué hacer, tío. Parafusion. Genial. Parafusion estamos. Bueno, menos mal que me curé, porque si no me hubiera jodido bastante. Venga, Dragonfly. Bien, bien. Aciértale. Ahora aciértale, por favor. Me cago en... Se dejó acertar en todo el aire. Pero... Pero... Pero de verdad. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para tener esta mala suerte? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para tener esta suerte de mierda, tío? Vaya puta mierda estoy teniendo ahora mismo. Venga, Dragonfly, pero ya está bien. Ataca de una puta vez, tío. No imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero qué demonios. Puta parafusion de los huevos. Es que... Es algo que detesto completamente. Paralizado y confuso. Por favor, acierto ya. Coño, lo que es difícil... Sí que es difícil atacar a través de la parafusion. Pero al menos... No será muy difícil atraparlo. ¡Hala! Atrapado. Bueno, voy a ponerle un mote. Gas Ghost. Fantasma de gas. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Perfecto! Esto es ideal. Es como un círculo... La estrella de David. La estrella de las cinco puntas. Esto es ideal para currar los Pokémon. Pues va a seguir entrenando a Dragonfly. ¡Shield! Bueno. Gasly. Saco yo a Dragonfly. Y voy a utilizar... Coño, tío. Está a un nivel por encima de yo. De mí. ¡Anda, tío! ¿Qué demonios es esto? Me están paralizando constantemente. Nois Pulse. Bueno, ya podéis ver como Nois Pulse le va a hacer mucho más daño. Le ha quitado la mitad. No sé cómo puede hacer tanto daño Nois Pulse. La verdad, es que me sorprende. Ah, otra vez Parafusion. Es que lo detesto. Además, cuando sales de la Parafusion estás hecho polvo ahí, confuso, paralizado. Y jodido. Me mosquea muchísimo esto de... Que te paralicen y te confundan a la vez. ¡Hala! Ya estoy curado otra vez. Cubón. Paso de combatir contra un cubón. Vale. Haunter, que tiene un ruido muy raro. Vaya sonido tan raro que hace. ¡Mierda! Me equivoqué hasta que le hice vuelo. Ya estamos otra vez con la misma mierda. Al menos no he paralizado el ataque. Bueno. Pulse ofonido. Y ya está casi acabado este Hunter. ¡Hala! Otra vez. Pulse ofonido. Ya está. Derrotado el Hunter. He ganado el combate. Tío, es que también. Vaya cantidad tan masiva de pobos salvajes que aparece. Rolling Hell. ¡Madre! Otro Hunter. Al nivel 31 esta vez. Me están superando en niveles. Me van a superar en niveles. A mi llama. Night Shade. Bueno, un solo golpe más y ya pierdo. Voy a dejarlo aquí. Voy a... No voy a llevar esto más lejos. Voy a cambiar. Y saco al Psycho. ¡Puta mierda, tío! Ahora estoy dormido. Desde luego sí teniendo una mala fuerte en este episodio. Night Shade. ¡Venga! ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad me ha pasado esto a mí! ¡De verdad! Pero bueno. Esto es impresionante. Impresionante. Indescriptible. Esto es indescriptible. Vamos. Maldita confusión de las narices, tío. Maldita confusión. En serio. Vaya mala suerte que estoy teniendo. En serio. Nunca tuve peor suerte. Bueno, ya estoy curado otra vez. ¡Joder! Sí, me estoy cansando de tener tan mala fuerte. Mira, yo creo que ya paso de entrenar a Yanma, ¿eh? Yo ya paso de tantas mierdas. Voy a seguir con Psycho. Yo creo que Yanma ya se puede entrenar por sí mismo. ¿Cómo es esto esta mierda, tío? Night Shade. Venga, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué demonios me pasa? Qué mala suerte tengo. De verdad, tío. Yo no sé qué he hecho para me sentir tan mala suerte. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Pero bueno. Joder. Vaya mala suerte que estoy teniendo. De verdad. Peor fuerte que en mi puta vida. Estoy teniendo ahora mismo. De verdad. Vaya mala suerte. Sidewave. Psicohonda. No me podía acertar porque estoy bajo tierra. Y excavar lo derrota. Qué bien que las habilidades no estaban en esta generación. Así ya no tengo que preocuparme por la mierda esta de la levitación. Pero bueno. Ya está. Hunter derrotado. Mira, yo creo que ya voy a dividir esta visión en dos partes. Porque ya estoy en estas ganancias de tanta mierda. Así que voy a... Pesadicos. Pokémon salvajes. Qué pesadicos son. Bueno. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. No.